Hoy vamos a conocer una integración que lo que hará será permitirnos establecer estilos TSS en nuestras tarjetas de Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, quizás estarás preguntando qué es esto de los estilos TSS. Pues bien, por ejemplo, en una página web, todas las páginas web que hay tienen estilos TSS, es lo que define los estilos de la página, el color del fondo, el tamaño de letra, el tipo de letra, el color de la letra, el tamaño del título, es donde se configura y se define el estilo de la página web. Pues en este caso lo que harán los estilos TSS en nuestras tarjetas es definir el estilo, que será el color del fondo de la tarjeta, el color del texto, el tamaño del texto, en fin, que podemos personalizar muchísimo nuestras tarjetas, no solo la de entidades, sino otro tipo de tarjetas. Vamos a ver primero cómo instalar esta integración y después vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicarlo. También abajo en la descripción os dejaré un enlace a un artículo que he preparado, donde hay pues muchísimos más ejemplos. También te digo que si tú quieres personalizar algún tipo de tarjeta y no sabes cómo hacerlo, pues me lo dejas abajo en los comentarios, intentaré ayudarte para encontrar este estilo que estás buscando. Vamos a Home Assistant. Aquí estoy en mi Home Assistant y para ello tenemos que ir a Hacks. Y aquí arriba vamos a escribir esto, cart-mod, que es esta integración de aquí, que como nos dice, añade estilos TSS. Entraríamos dentro de ella y aquí nos saldría el botón de instalar. Yo como ya la tengo instalada, por eso no me sale el botón. Una vez la hayamos instalado, yo recomiendo venir aquí y verificamos y reiniciamos. Yo siempre, cuando se instalan cosas de estas, prefiero reiniciar. Así todo se pone a su lugar. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que tengo yo ya hechos con estos estilos TSS. Me voy a Resumen y me vengo aquí a Canal. Y como vemos, pues aquí tengo esto que viene de la integración de MetoAlarm, de las alarmas meteorológicas, que en esta zona tenemos un aviso naranja. Aquí nos lo pone, aviso de costeros de nivel naranja. Pues bueno, he pintado el fondo de color naranja. Y aquí pues tengo tres sensores, uno que me dice si es día de colegio, uno que me dice si es día de trabajo de mi mujer y uno que establece mis turnos. Yo trabajo por turnos y después cada turno yo le tengo asignado un color. Después, pues bueno, cada turno, pues aquí me aparece el color. Hoy es día de descanso, así que me aparece en blanco. Ahora, por ejemplo, si pongo turno de noche, vemos que se me ha puesto en azul. Si pongo turno de mañana, está en amarillo. O sea, me cambia automáticamente siempre y cuando, pues me cambie el sensor de mi turno. Vale, voy a dejarlo en blanco porque hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Va, sí está mucho mejor de tener el día de descanso. ¿Cómo lo hago? Pues vamos al lápiz. Vamos a editar. Y quien no esté acostumbrado a trabajar con código, pues sí es un poco complicado. Yo no os diré que sea fácil. Pero, por ejemplo, para que esto me aparezca así dependiendo del estado del sensor. A ver si puedo hacer más ancho esto. No, no lo puedo hacer más ancho. Me lo voy a llevar a Visual Studio. Así lo veremos mejor. Voy a copiar. Voy a Visual Studio. Y aquí lo pongo. Vale, aquí ¿qué estamos haciendo? Primero estamos buscando el estado de este sensor. Vale, aquí establecemos un color. Default color is white. Background color. Aquí le estoy definiendo el color de fondo. Y aquí es donde entra, pues, que dependiendo el estado tendrá uno o el otro. Después, pues, simplemente aquí le voy cambiando. ¿Y cómo lo hago? Pues, en función del State Attribute. Este sensor tiene atributos. Y el atributo de este sensor es el que me va a dar, que es este de aquí. El atributo, pues, me ponga este color. Si el atributo es yellow, que esto no deja de ser, pues, los avisos meteorológicos. Aviso amarillo, naranja y rojo. Y aquí le establezco el color en hexadecimal. Le digo, si no hay ninguno de estos estados, pues, pinta de este color. Esto, como digo, pues, quizá, a ver, aquí es un poco difícil de explicar. Es un poco difícil de entender. Si no estás familiarizado con el código. Por eso, pues, os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y, bueno, mejor dicho, os voy a crear un artículo en la página web con algunos ejemplos. Después, pues, tendréis que intentar, pues, personalizaros según vuestras necesidades. Por ejemplo, este del tiempo os lo voy a dejar. Porque sé que sois muchos que habéis instalado, pues, el servicio de MetoAlarm. Y que, bueno, si queréis instalar esta carta así, pues, solo tendréis que personalizar el sensor este de aquí. En los dos sitios. Aquí y aquí. Solo poniendo vuestro sensor. Después, ya se os aplicará el estado. Voy a borrar aquí. Vamos a ver la otra. Voy a cancelar. Y vamos a ver esta de aquí. Que viene a ser aproximadamente lo mismo. Es esta de aquí. Voy a copiar solo esto. Y vamos a ir a Visual que se ve mejor. Y aquí también, pues, le digo que el estado de este sensor es lo que manda. Digamos, input, select, jornada laboral. Si tiene turno de mañana, me pinta este color. Si tiene turno de tarde, me pinta este color. Y así sucesivamente. Con el turno de noche este. Y en blanco, este. O sea, si no es ninguno de estos, el else quiere decir que si no es ninguno de estos, pues, haz esto. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a convertir todo el texto de esta tarjeta en color rojo. También lo podemos hacer. Venimos a editar. Siempre tenemos que venir al código. Aquí creo que no hay de otra. Vengo aquí. Vamos abajo de todo porque es la tercera tarjeta, que es la de detalles de alerta. Y al final de todo, me voy a poner al inicio. Y voy a pegar este código. Y como vemos, pues, se ha convertido todo en rojo. Y así, pues, podríamos ir personalizando todas nuestras tarjetas. No es que solo podamos cambiar el color del fondo, sino que ya vemos que también podemos cambiar el color de las letras. Bueno, pues, ya hemos visto que esta integración tiene muchísimo potencial el poder configurar con CSS, pues, nuestras tarjetas. También os doy como consejo, como tip, que podéis ayudaros de las inteligencias artificiales, como sea el ChatGPT, el Gemini de Google o el Copilot de Microsoft, para que os ayuden a implementar los códigos y los estilos que vosotros queráis en las tarjetas. Que no os dé miedo, pues, utilizarlas. Que para cositas así, pues, funcionan muy bien. Y realmente os pueden hacer configuraciones que de otro modo ni siquiera podríamos imaginar. Este vídeo te ha sido de utilidad. Ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Y ahora vamos con un chiste para terminar el vídeo con un poco de humor. ¿Qué le dice el HTML al CSS? ¿Tienes estilo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal!